I don't know if you're the one 8 de julio esto quiere decir que quieren dejar el juego perfectamente para las siguientes semanas y con eso sacar unos desafíos y un evento que se aproxima que sea 14 días de verano vamos a hablar de todos esos desafíos y luego vamos a ver cómo se resuelve uno por uno veamos el primero te dice completa todos los desafíos para obtener la recompensa la cual es el licuado de plátano luego baila en diferentes fiestas de playa son 6 6 este lugares donde tenemos que bailar ahorita les digo Y nos van a regalar un baile Luego rebota las pelotas gigantes de playa en partidas distintas Son 5 partidas distintas y nos dan una pantalla de carga Luego eliminaciones con armas sacadas de la bóveda O con el subfusil de tambor Eso nos va a dar globo de agua Que es más adelante para otro reto Luego agradece al conductor del autobús 5 veces O termina el top 20 en diferentes partidas Nos van a dar otro licuadito Luego explota globos de decoraciones 5 globos hay que desplotar Busca flotadores de unicornio En lugares donde se pueden nadar 3 flotadores de unicornio Y ese nos va a dar un camuflaje Golpea a jugadores con el globo de agua en diferentes partidas Eso es lo que nos dan la recompensa en el desafío pasado Hay que hacerlo 3 veces y nos da otra pantalla de carga Luego rebota en una sombrilla gigante en diferentes partidas Es 3 partidas distintas en sombrillas distintas Eso no sabemos todavía que es lo que nos va a dar Bien encriptado Luego haz 250 mil puntos de acrobacias con la patineta Nos van a dar un graffiti Luego lanza los 3 fuegos artificiales que están a lo largo del río Muy importante nos va a dar este pico con el cual se hace otro desafío más adelante Luego obtén 10 de puntuación en los juegos del payaso de carnaval Ahorita les digo donde están y como es que se juega Luego visita una sombrilla gigante y un pato de goma gigante en una sola partida Ahorita les digo la ubicación Luego busca en la concha secreta de la pantalla de carga Y nos van a dar un tipo de música para el lobby Y el último es destroza parrillas con el pico que nos daban antes Entonces vamos a ir uno por uno a resolver todos estos desafíos Para que nos den esas recompensas Las cuales son bastante interesantes Entonces veamos Vamos por el primero que es completo a todos Este es bastante sencillo Creo que eso lo vamos a conseguir hasta el final Una vez que terminamos dos El siguiente es Baila en diferentes fiestas de playa Las fiestas de playa son las que están viendo en pantalla Estas fiestas por así decirlo Son caracterizadas porque hay camastros Hay un coche de helados Hay juegos del payaso de carnaval Los cuales también vamos a utilizar para diferentes desafíos y todo esto Tenemos que visitar 6 en total Es gracioso que solo haya 6 en el mapa Normalmente Epic Games siempre deja un poco de más Pero esta vez nos dejó 6 exactas No se preocupen Yo al final del video les voy a dejar una imagen con el mapa Y donde es que pueden encontrar todo esto Es una hoja de guía para que puedan hacer todos sus desafíos No se preocupen Ahí vienen todos, todos, todos los desafíos Donde sean todas las cosas Para el segundo desafío Nos dice que tenemos que hacer rebotar Las pelotas gigantes de playa en 5 partidas distintas Yo hasta ahorita he encontrado 2 Y son las que están bien en pantalla Y les voy a dejar el mapa donde es que se pueden encontrar Luego te dice Haz 5 eliminaciones con las armas sacadas de la bóveda O con el subfusil de tambor Estaba de nada más 5 eliminaciones con eso y listo Luego nos dice Da gracias al chofer del autobús O acaba en el top 20 en diferentes partidas 5 veces Así que como mínimo tenemos que jugar 5 partidas para completar este desafío Luego tienes que destruir globos de decoración 5 globos de decoración Esto es bastante fácil ya que donde están todas las fiestas podemos encontrar globos de decoración Entonces en automático cuando necesitamos Tomamos una y listo No tiene gran cosa de ciencia El siguiente es muy importante Que te dice Busca los flotadores de unicornio En lugares donde se puede nadar Los flotadores de unicornio son los que están viendo en pantalla Hay algunas albercas y algunos lugares donde los podemos conseguir Lo cual está bastante fácil El siguiente es Golpea a jugadores con los globos de agua en 3 diferentes partidas Entonces yo creo que aquí lo más sencillo va a ser jugar refriega Y agarrarse a globos con todos O jugar en escuadrón Y una vez que el enemigo esté derribado Simplemente le damos con el globo Veamos El siguiente te dice Tienes que rebotar Arriba de las sombrillas en diferentes partidas Son 3 partidas distintas Nada más vemos Encontramos una sombrilla gigante Y saltamos arriba de ella Al momento que tú saltas arriba de ella Eres inmortal Entonces la caída no importa Que tan alta sea Sino que no te vas a hacer daño de caída Luego tenemos que hacer Un cuarto de millón de puntos En acrobacias Con la patineta Esta es tan fácil Nada más llegamos Y nos centramos a los vías de aire Y en automático Ahora van a estar sumando puntos Son las que llegamos a un cuarto de millón Que son 250 mil Nos salimos y listo Nada se hay que caer parado Nada que no nos quiten estos puntos El siguiente Lanza fuegos artificiales A lo largo del río Los fuegos artificiales Se los voy a poner en pantalla Yo encontré 4 ubicaciones Aquí te pide que nada más lances 3 Pero yo llegué a encontrar Una cuarta ubicación De fuegos artificiales De todas maneras Se los voy a dejar en el mapa Donde es que los pueden encontrar Luego te dice Obten 10 puntos En el juego del payaso De carnaval Los juegos del payaso De carnaval Todos los van a poder encontrar En donde se encuentran Las fiestas de playa Entonces tú vas a la fiesta de playa Y siempre va a haber Un juego del payaso De carnaval Entonces te acercas Empiezas a jugar Y tienes que sacar Y tienes que sacar 10 puntos Con eso lo tienes Bastante sencillo Luego visita Una sombrilla gigante Y un pato de goma gigante En una partida Las sombrillas Se las voy a dejar en pantalla Donde es que las pueden encontrar Son las que están viendo Y el pato de goma Hasta ahorita No ha salido No está el pato de goma Dentro del mapa todavía Se espera Que se vaya a meter En una lista de juego especial En la cual Si saiga ese pato de goma En cuanto saiga ese pato de goma Yo les haré un video Explicando exactamente Donde es que se puede encontrar Pero hasta ahorita Que estoy grabando ese video No se encuentra en el mapa Luego te dice Busca donde está la concha En la playa En la pantalla de carga Bueno La pantalla de carga Nos la dan Cuando completamos un desafío La van a tener ustedes En pantalla ahorita Para que la vean Y donde podemos encontrar Esa Esa concha Es donde está En la pantalla Esa playa Que está aquí Justo donde está Todo lo de los piratas Ahí vamos a poder encontrar Me imagino Que va a ser una estrella Porque nada más Llegamos Lo encontramos Y nos van a dar Un patito de recompensa Entonces me imagino Que con eso Vamos a poderlo obtener Y el último es Destruye parrillas Con el pico High and low Ese pico Ese que nos van a dar Anteriormente El cual parece Una espátula Como de tipo asador Una vez que completamos Todos estos desafíos Ya nos darán La última recompensa Que es el de terminar todo Y es el licuado De plátano Con el cual Se ve en la cinemática Desde el mundo Entonces Esos son Todos los desafíos Cómo se consiguen Y yo les pienso Dejar La foto del mapa Con la guía De donde puedes encontrar Todo Todos los unicornios Las pelotas Las sombrillas Las fiestas Los de payaso Los poetes Donde está todo Entonces Les pienso dejar El video por acá amigos Espero les haya gustado Ya saben Que si quieren más guías Así de completas Se pueden suscribir al canal Compartirlo con sus amigos Y utilizar el código SASUV3 En la tienda Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Chau 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 ¡Suscríbete!